Lógicamente queríamos ganar este último partido, se nos escapa sobre el final Pero bueno, tengo que felicitar a los muchachos por todo lo que dieron, por toda la entrega que tuvieron Fuimos la selección que arrancamos, no paramos, nunca Entonces lógicamente sentimos el trajín de lo que es esta competencia, la exigencia permanente de todas las elecciones Entonces bueno, lógicamente que tuvimos quedos durante el partido, lamentablemente no pudimos mantener una regularidad Hicimos un gran primer tiempo, o un buen primer tiempo, después no lo pudimos obtener, empatan seguida, se nos ponen arriba Pero el balance es bueno, el balance para nosotros es sumamente positivo Porque bueno, el equipo compitió, llegó a las finales Bueno, hubo chicos interesantes, jugadores que se sostuvieron en un nivel, en un rendimiento Y bueno, no vamos con la tristeza de saber que podíamos haber peleado ese tercer puesto como lo hicimos Y que no lo pudimos conseguir, pero tranquilos desde el lugar donde vinimos O sea, desde lo que vinimos a buscar Y bueno, llegar a las finales, me parece que eso es importante